Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos una reunión bastante nutrida con muchos personajes importantes del lado de Intel y de Azure. Y además tenemos a alguien más de la casa, a Andrés Felipe. Entonces, pues los dejo que saluden. Por un lado tenemos a varios Juan, entonces empezamos por Juan García. Juan, ¿cómo está? Hola Felipe, ¿cómo vas? Todo muy bien. Juan, ¿usted qué hace en Azure? Yo soy el gerente de producto de computadores de consumo y de gaming para Colombia. Entonces, pues digamos, yo estoy encargado como de toda la estrategia de cuáles son las configuraciones, los precios que traemos, pues para todo el mercado. Y además tiene nuevo look, ¿no? Sí, sí. Bueno, y por otro lado tenemos a Juan Garcés. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace en Intel. Hola, bueno, un gusto estar con ustedes hoy. Mira, en Intel tengo yo dos sombreros. Un sombrero local, yo estoy a cargo de que la oficina de Intel en Colombia funcione, todo esté bien, que los chicos tengan todo lo que necesitan y que podamos atender el mercado de manera correcta. Y además de eso, me dedico a ayudar a toda la fuerza de ventas de Intel de computadores en la región de Américas, que es básicamente Canadá y lo que no es Brasil ni México de Latinoamérica, para que hagan programas para vender o para acercar la tecnología de los Estados Unidos. Tiene una responsabilidad bastante grande por lo que veo. Pero bueno, señor Juan, cuéntenos un poco, empezando por el principio, se dice Intel Core de onceava generación, de undécima generación. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Undécima ahorita. Undécima creo que es lo más fácil de pronunciar. Perfecto. Onceava suena como una vuelta muy larga. Listo. Y cuéntenos, ¿qué es lo especial que tiene esta undécima generación? Pues la undécima generación tiene varias innovaciones interesantes. Digamos que la sombrilla más grande de innovación es que estamos teniendo en un solo procesador, varios procesadores, ya mejor así. Entonces, hay un incremento sustancial, básicamente de dos veces la velocidad de cómputo en la parte gráfica. Hay un incremento sustancial en la velocidad de cómputo, digamos, de tareas normales. Pero además tenemos motores de inteligencia artificial incluidos dentro del procesador, que son pequeños procesadores de inteligencia artificial. Entonces, esa sombrilla de innovación y esos grandes cambios y esos múltiples procesadores le brindan a la gente una experiencia maravillosa con sus manos. Bueno, este ha sido un año bastante atípico desde muchas perspectivas, no solo por la pandemia, sino porque vemos que el mercado de tecnología está que arde literalmente. O sea, hay enfrentamientos todos contra todos y pues se han cambiado un poco las reglas de juego. Entonces, cuando hablamos de rendimiento, hay un montón de métricas, pero algo que a todo el mundo le gustaría saber es desde la perspectiva de calor, ¿cierto? Y de pérdida de energía, ¿cómo han mejorado eso desde la parte de intel? ¿Energía? De energía, me dices. Pues mira, una de las cosas más interesantes es que nosotros hicimos un cambio al interior de los procesadores en esta undécima generación y es que rediseñamos totalmente los transistores que van adentro. Si ustedes buscan en los sitios de Intel por SuperFin, van a encontrar unos videos explicativos que cuentan por qué esos transistores se calientan menos y por lo tanto permiten que en portátiles estemos rozando ya los 5 GHz de velocidad sin calentarnos y manteniendo la misma o inclusive aumentando la duración de la batería. Entonces, eso es algo que es bien interesante con esta décima generación que estamos trayendo. Ok, y me dicen que estos nuevos procesadores van con muy de la mano del proyecto Atena, ¿sí? Que seguramente nos va a dejar tener factores de forma más esbertos, más lindos, pero ¿cuándo los vamos a ver en el mercado? No, ya. Ya están en el mercado y por eso está Juan con nosotros el día de hoy, porque juntos hemos traído esta tecnología y el proyecto Atena es como el nombre código de lo que tienes atrás de ti en este momento que es el Intel Ivo. Es la marca con la cual las personas pueden identificar los equipos que hemos trabajado en conjunto con ASUS y con otros fabricantes de la industria, pero con ASUS en particular estos que vamos a hablar hoy, que tienen esa promesa verificada. ¿Qué promesa? Que cuando tú abres la máquina en menos de un segundo está disponible para que tú trabajes con ella, que la batería le dura un montón, las pruebas son más de 8 horas continuas de trabajo, que la conectividad es Wi-Fi 6 y por lo tanto es la más rápida que existe, que te permite jugar juegos, digamos a 1080 en un dispositivo bien finito, bien delgadito, que antes eso era imposible. Es una serie de beneficios que le trae esta marca y este sello de calidad a las máquinas. Ok, ok. Y me gustaría que Juan García nos cuente un poco cuántas máquinas tienen en el mercado con esta tecnología y estas características. Bueno, les cuento ahorita en hace más o menos un mes, tuvimos nuestro último lanzamiento que fue la Zenbook Flip S, que es nuestro como producto insignia que estamos lanzando en este momento con toda la tecnología de Intel Core i7 de 10ª generación, Intel Iris Xe y la plataforma Ivo, como lo mencionaba Juan ahorita. Digamos que todo esto hace como de este producto pues una plataforma que da la mejor experiencia al usuario. Entonces digamos que este es como el producto que está como en la cima de todo este nuevo portafolio y también pues adicional a eso tenemos otros productos hacia digamos que un poco más gama media hacia abajo que van a ser más accesibles también con la última tecnología. También tenemos desde Core i5 de 10ª generación, Core i7 también. Entonces pues digamos que en términos de cuántos productos tenemos, ya tenemos un, te puedo decir que tenemos ya un portafolio digamos que desplegado desde Zenbook Core i5 hasta la Zenbook Flip S que está en un Core i7 con la plataforma Ivo. Sí, y pues digamos que ya está disponible en el mercado. Entonces pues no sé si quieres que te cuente más o menos qué otras ventajas tienen estos productos. Claro, claro. O sea, empezando por eso de Iris Xe que para la gente va a ser como bueno y esto qué es. Listo, entonces pues el Iris Xe es básicamente digamos que la optimización de los gráficos integrados de Intel. Ya digamos que vamos a tener un performance de nivel discreto y ya digamos que lo vamos a poder comparar con antes necesitábamos una tarjeta discreta de pronto Nvidia, una MX 330, 350. Ya digamos que con estos dispositivos Iris Xe pues vamos a lograr dos cosas. Vamos a tener el mismo performance. Adicional a esto pues vamos a ahorrar batería y vamos a tener un factor de forma mucho más delgado porque generalmente las tarjetas gráficas pues lo que hacen es digamos engrosar el dispositivo. Entonces pues ya con toda esta tecnología de Iris Xe pues vamos a tener un performance gráfico mucho mejor y le damos mucha versatilidad a estos dispositivos delgados y livianos en donde también vamos a poder trabajar pues temas digamos de desempeño gráfico y creación de contenido. Sí, es correcto. Entonces pues nuestro Assemble Flip es básicamente como le dice su nombre es Flip entonces tiene un factor de forma que es convertible entonces lo vamos a poder usar en diferentes modos que es el modo laptop que es el modo convencional, sí, el modo tableta entonces lo puedes voltear y pues digamos que usarlo con su stylus también que viene incluido, pantalla táctil, eso nos va a permitir también aprovechar estos gráficos que tenemos pues para crear contenido para diseñar. Adicional a eso pues también está el modo stand que es el modo digamos que es como como atril pues básicamente para visualizar contenido y el modo carpa también que nos permite pues digamos que interactuar mucho más con la pantalla touch. Bueno y ustedes han sido supremamente pues innovadores no solo en los factores de forma sino en cómo utilizan las pantallas, hay unos que funcionan como trackpad o funcionan como una pantalla adicional, cuéntanos un poco en qué va eso. Bueno entonces digamos que en los últimos años hemos digamos innovado, empezamos con el screenpad que fue como el primer computador con una pantalla de 6 pulgadas en el touchpad, en donde podíamos digamos usarlo como segunda pantalla, de tener funcionalidades como adicionales, un año después lanzamos el screenpad plus que es básicamente una pantalla de 14 pulgadas en la parte superior del teclado, también táctil donde pues podemos interactuar y hacer muchas más cosas y ahorita en el caso de la Zenbook Flip S ya digamos que nos enfocamos más por el lado de portabilidad y calidad de la pantalla entonces ahorita estamos innovando también es en la experiencia del usuario también desde la pantalla entonces pues en este caso para esta pantalla incluimos una certificación de cuidado ocular, también está validada por Pantón, entonces tenemos fidelidad de colores, tenemos cuidado ocular también para jornadas extensas de trabajo, entonces digamos que no nos va a afectar ahorita que todos estamos trabajando desde la casa y que pasamos tanto tiempo en el computador y pues más adelante van a ver digamos que más sorpresas, todo eso digamos enfocado a la calidad de la pantalla y a la experiencia del usuario con las pantallas como tal. Bueno y pues a nosotros nos encanta que los fabricantes nos cuenten cosas, pero tengo entendido que Andrés está probando precisamente este dispositivo y pues sería ideal que nos cuente cómo le ha ido. A ver, por eso levanté la mano, porque ese ha sido mi computador, la Zenbook Flip S ha sido mi computador las últimas tres semanas y desde que uno lo desempaca de verdad como que uno se siente como niño chiquito en Navidad porque primero, hablemos de una cosa que me llamó mucho la atención, mi primer Core i7 venía en un computador que prácticamente había que comprarle rueditas para llevarlo, yo siempre dije que ese computador no era portátil sino movible, ¿Un ladrillo? Porque tenía que tener uno, no, era impresionante y tenía doble cargador, o sea, porque había que lidiar con la potencia del procesador y la potencia de refrigeración y la potencia y refrigeración de la tarjeta gráfica que tenía. Entonces, cuando me llega la Zenbook, abro y me sale una cosa de este tamaño, de este grosor, perdón, o sea, me sale una, creo que mi celular es un poco más grueso que la computadora y cuando abro, oiga, aparece Core i7 y yo dije, no, esto se equivocaron, es imposible. Entonces, me remití a la página de ASUS y me di cuenta que sí tenía un Core i7, que tenía las gráficas Iris y que básicamente tenía un computador con toda la funcionalidad en un formato diminuto, o sea, es que es diminuto, es increíble lo delgado que es. Entonces, claro, me propuse a empezar a hacer las pruebas, yo dije, bueno, una cosa es que tenga el sello, vamos a empezar a trabajar con él, como ya lo hemos dicho en otros espacios, etcétera, yo soy publicista, entonces hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención cuando veo ciertos sellos en el computador. Por ejemplo, cuando vi Pantón, yo sonrío, porque para mi profesión eso es colores reales, que quién lo iba a creer, es dificilísimo obtener colores reales en una pantalla, en un computador, en la mayoría de computadores en Colombia no lo tienen. Entonces, empiezo a ver yo y empiezo a trabajar con él. Primera cosa que me llamó la atención, ahorita hablamos de ocho horas de carga de batería. No sé en qué universo fue eso, porque en el contador yo llegué a ocho horas, cuarenta minutos y sinceramente ya estaba cansado de trabajar y todavía quedaba un 15% de batería. Entonces, me llamó el poder de la mente, hablando de trabajo normal de un día, decidí trabajar todo con la máquina. Segundo, la temperatura, manejo, se nota mucha eficiencia y se nota, Felipe, lo hemos hablado en muchos espacios, los famosos nanómetros. Sí, que nadie entiende, ¿no? Los famosos nanómetros de los chips. El asunto es cuántos transistores caben en un espacio de procesamiento y entonces el asunto es, se nota porque no se calentó, no se ralentizó, me dio todo lo que tenía que dar. El sonido, que eso, pocos nos fijamos en eso, pero el sonido, Harman Kardon, absolutamente espectacular. Entonces, vi como lo mejor de dos mundos. Vi una marca como Intel proveyendo, Athena tiene esta connotación de máxima eficiencia de aprovechamiento de recursos para formatos ultra delgados, pero también veo una evolución, me corregirán, pero Felipe, creo que lo hablamos alguna vez, desde las primeras VivoBook o desde las primeras ZenBook Duo, que ya vimos una línea clara de diseño en Asus con la Ergolift, con el teclado, la distribución de teclado y todo lo demás, en la utilización de materiales que tienen. Vi las dos cosas trabajando de una manera tan interesante y las vi trabajando de una manera tan eficiente y tan armónica, un gran computador con un formato muy delgado, con una pantalla. Ese ha sido mi susto toda la vida, con las pantallas touchscreen y más con los formatos que son doblables en los computadores, con los formatos flip, que a mí me parecen interesantes como consumidor, pero en mi profesión poco me sirven porque no son buenas manejando color, no son buenas manejando definición, pero acá tengo una pantalla de pantón y acá tengo un stylus que es súper sensible y que da unos trazos súper precisos. Entonces era como lo mejor de todo el mundo. Ya van a ver pronto en la reseña, en Techcetera, que se le hizo una prueba de campo bastante interesante, a pesar de que estamos muy restringidos. Por mi trabajo me tocó viajar a Cali y esa fue mi computadora de aeropuerto, avión, presentación ante cliente, trabajo y vuelta otra vez a Bogotá y el desempeño fue perfecto. O sea, ahí fue que logré contabilizar las ocho horas y diecinueve minutos de trabajo continuo. O sea, primero se me acabó la batería a mí, sinceramente. O sea, yo dije como, no, ya les creo, dura más de ocho horas, yo no tengo tanto tiempo para ver si esta vaina duró. Y estoy hablando de un día de trabajo, aprobación de piezas, construcción de campaña, presentación ante cliente y vuelta al aeropuerto. Estoy hablando de un día de trabajo bien hecho. Entonces eso me pareció muy interesante. La sincronía entre un muy buen procesador, unos muy buenos gráficos y una propuesta de diseño de ASUS que se nota que ha evolucionado mucho, me pareció de lo más interesante. Bueno, y Juan, vi a Juan Garcés alzando la mano y de hecho le tenía una pregunta a él. Y es, cuando se habla de Thunderbolt 4, ¿esto qué es? Porque uno ve los puertos chiquitos, bonitos y demás, pero ¿qué ventajas tienen? Pues mira que hay una cosa interesante y es que en muchas de las, del día a día de varios usuarios se necesita mover un montón de información de un lado a otro. Tal vez Felipe sea un buen ejemplo como publicista. Y cuando uno tiene, digamos, uno normalmente conoce su USB y su USB es bastante rápido. El Thunderbolt es cuatro veces más rápido porque el más rápido de los USBs va a 10 megabits, el Thunderbolt va a 40. Entonces, esa es como una primera cosa. La velocidad es inmensa para esos usos. ¿Le permite a uno qué? Le permite a uno, por ejemplo, conectar una tarjeta gráfica externa si uno la llega a necesitar, que existe ese dispositivo en el mercado. ¿Qué le permite a uno? Conectar tres monitores 4K por ese mismo cablecito hacia un docking. Le permite a uno, por ejemplo, combinar una serie de funcionalidades. Puedo estar cargando la máquina y al mismo tiempo estar sacando el video porque el estándar es tan abierto y tan flexible que permite eso y además tiene una ventaja y es el mismo conector porque si tú miras como ha venido evolucionando el USB, tú tienes que fijarte muy bien dónde conectas el periférico porque no todos los USBs tienen todas las funcionalidades de USB mientras que el USB-C las tiene todas. Entonces, tú no te confundes. Tú no es que metes aquí la memoria USB y ahí no te funciona. No, ahí siempre todo te funciona en ese puerto. Entonces, eso es como una cosa que es bien interesante del estándar que desarrollamos con Thunderbolt y que ahora es un estándar abierto. O sea, es tecnología que Intel le trajo a la industria y que la puede utilizar pues un fabricante. Pero yo te levantaba la mano por una cosa que dijo Felipe que quería resaltar. Nosotros en Intel con la undécima generación estamos moviendo la forma como especificamos nuestros procesadores para que sea el trabajo que hace una persona en un día normal. Y el ejemplo que nos dio de campo y que seguramente en la reseña va a profundizar es un día de trabajo normal. Es como la máquina le responde para su diseño como tal o para cuando tiene que proyectar o para cuando tiene que transmitir esa información de un lado a otro. Y eso es lo que nosotros llamamos ahora medidas de uso reales. Y ustedes van a ver mucho más de eso cuando nosotros especifiquemos para que sirve un procesador que vamos a decir las medidas de uso reales son para un uso creativo y que tiene tales tipos de aplicaciones encadenadas en un día normal. Entonces quería simplemente hacer resalte de esa característica. Bueno, Juan, y cuando dice usuario normal, medidas de uso y demás, hay algo que para muchos usuarios es difícil de entender. Empezando por la cantidad de cores, sería ideal que nos cuente para qué sirven. Y segundo, porque hay serie H y hay una serie de, por así decirlo, variaciones que para el usuario final es como así. ¿No es el mismo Intel? Lo que sucede es que en la medida en que ha madurado la tecnología, los usos que le dan las personas a las cosas también han madurado. Entonces, nos contaba Felipe lo importante que para él era tener una máquina portátil, pero que tuviera capacidades de creación de contenido. Hay otras personas que tienen necesidades mucho más fuertes de desempeño, pero no necesitan tanta portabilidad. Y para poder dar más desempeño, más velocidad, pues hay un balance que hay que hacer y es qué tanta energía gasto. En los portátiles finitos, los delgaditos, gastamos muy poquita energía. En los H, que son los de alto desempeño, ahí podemos gastar más energía. Entonces, por eso, digamos, hay esa diferencia y por eso los H, tú no los vas a encontrar tan delgaditos como estos. No alcanzan porque hay que retirar el calor, la energía que se disipa cuando uno da todo ese desempeño. Entonces, volviendo a como empecé, es tratando de que los productos le den a la persona la mejor experiencia para el uso que ella le da. Y de pronto, nosotros como industria tenemos que trabajar mucho mejor en enseñarle a las personas cómo identificar esos productos, cuáles son los que le sirven más a su uso de piedra. Perfecto. Ahora tengo una pregunta para Juan García, que es el de ASTOS. Y me gustaría saber, en caso de querer comprar un equipo de estos con un décima generación, yo como usuario debo prácticamente pagar el equivalente a un pulmón o cuánto vale un equipo de estos? Díganos, por favor, en dólares, porque seguramente esto lo va a ver gente fuera de Colombia. Bueno, entonces ahí, en este momento en el mercado, pues digamos que la CMUX PLIBS, que es lo más top, está en dos mil dólares aproximadamente, pero también tenemos equipos con un décima generación con todas las ventajas que contaba Juan por menos de mil dólares. Entonces, pues digamos que toda esta tecnología y todo esto nuevo que trae Intel también lo estamos incorporando en nuestro portafolio. Entonces, pues digamos que hay para todas las necesidades de usuario. Entonces, si necesitas, digamos que ya un Core i7 con una duración de batería muy extendida, pues vas a, digamos, a buscar un dispositivo como la CMUX PLIBS que nos contaba Andrés ahorita, pues que se adapta perfectamente a su trabajo, pero pues digamos si tienes como, digamos, unas necesidades un poco más básicas y de pronto necesitas tanta movilidad, pues de pronto te vas a poder adaptar a una VivoBook o a un dispositivo, digamos, con un Core i5 y pues digamos que unas características de pronto un poco más sobrias y más, que se adapten más a unas necesidades más básicas. Juan, esa VivoBook que muchas veces viene de unos colores bastante atractivos, juveniles y demás, digamos que se ve como muy de entrada, pero ¿qué tan potente puede llegar a ser? No, VivoBook, digamos que puede ser como, como hay VivoBook de todos los sabores y colores, entonces hay VivoBook desde, digamos que el procesador más de entrada puede ser un Pentium o un Pentium Gold, ¿sí? Pero tenemos VivoBook desde Pentium Gold, pero tenemos VivoBook Core i7 también, entonces tenemos Core i7 con las mismas características que puede tener la ZenBook Live, un Core i7, 16 gigas, gráficos Intel Iris, XC, digamos con un estado sólido también puede ser de 512 hasta de un Tera con tarjeta gráfica, entonces digamos que VivoBook es como, como el segmento, ¿sí? Pero digamos que hay VivoBook desde la entrada hasta el VivoBook más gama alta que puede ser un, como te digo, una configuración de un Core i7 pues súper robusto. Explíqueme esas gamas de ASUS, ¿sí? Porque tengo VivoBook después, o sea, ¿cómo viene ese orden para cuando yo llego al lineal y digo, este es ASUS, este es ASUS, pero cambia mucho el precio? Bueno, entonces digamos que asociémoslo de pronto con las marcas de carros que siempre está como el 3, el 5 y el 7, ¿sí? Igual en Intel también. Entonces digamos que el 3 de nosotros es el ASUS laptop, entonces digamos que está adaptado para necesidades más básicas, con un chasis, digamos, no tan elegante, no tiene unas características de diseño tan, tan, pues como tan, tan, pues como que se destaquen tanto, VivoBook, ya digamos que el ASUS laptop viene el 5, que ya sería el VivoBook, el VivoBook es como la gama media, ¿sí? que tiene características de diseño, como lo mencionaba ahorita, pues ya un poco más resaltadas, los colores, el ergolift, es un poco más delgado, entonces, pues digamos que esa es como, como más la gama, la gama media, que también está muy enfocada pues como a la población joven, a los clientes jóvenes, a universitarios, estudiantes, y ya digamos que la joya de la corona, que ya es la cima de la pirámide, pues va a ser ZenBook, entonces ZenBook tiene, digamos que, pues se resalta por encima de todo el diseño, ¿sí? que va acompañado de un desempeño, digamos que muy, muy, sí, muy destacado, ¿sí? o sea, un muy buen desempeño, muy buen diseño, y un factor de forma muy portable. O sea, todos los juguetes y muy primos. todos los juguetes. Bueno, y me devuelvo a Juan Garcés, porque es que hay algo que siempre nos dicen y es, oiga, ¿en qué momento o cómo sé yo que soy un usuario de un Cori 9? La gente lo ve como un elefante blanco allá alejado. No, no creo que sea tan alejado, fíjate que este año el crecimiento que ha tenido el segmento de juegos y el segmento de uso profesional de la laptop ha sido bastante interesante. Es más, en los últimos dos años hemos trabajado del lado con ASUS en desarrollar ese segmento, porque hemos notado que la industria de creación tiene una gran cantidad de personas que trabajan freelance, por ejemplo, y que necesitan ese tipo de desempeño. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos es si tú estás haciendo proyectos que, por ejemplo, para renderizarte duran varias horas, con seguridad se va a cortar a la mitad el tiempo si estás trabajando en un Cori 9. Si tú estás de pronto necesitando hacer una multitarea muy fuerte, como por ejemplo, estar jugando, al mismo tiempo grabar la partida que estás teniendo y al mismo tiempo hacer un streaming, para eso te sirve el Cori 9 porque tiene tanto la frecuencia rápida para jugar como el número de cores a los cuales el sistema operativo le puede delegar la tarea del streaming, la tarea de la grabada y la tarea del juego. Entonces, esa es como la forma de darse cuenta que tan compleja es la tarea que le estás poniendo a la máquina y te permite saber si debes subir en la gama o estás en la gama correcta. Bueno, una anécdota. Recuerdo y recuerdo usted que lo pusimos en la reseña nos prestaron para reseña la Zenbook Pro Duo, la primera que tuvo la segunda pantalla, ¿no? Cori 9. Sí, una belleza. si no estoy mal fue la primera Cori 9 que llegó a Colombia. Espectacular. Se nos daña el computador de edición de la agencia. ¿Se acuerda? Yo le comenté incluso lo pusimos en la reseña. Recién salida de la caja conectamos dos monitores 4K, pusimos el software de edición y editamos un comercial que hoy sale en Televisión Nacional en una sus recién sacada de caja la que no le habíamos puesto nada con un Core i9 y estamos hablando de un comercial de edición profesional y fue pues como la super prueba de campo impresionante que pudimos hacer de esa máquina y recuerdo y recuerdo mucho que al editor cuando nos arreglaron el otro computador el editor me miraba con cara de lo tienen que llevar porque tengo que entrar a Wordpress y cargar una presentación de PowerPoint en esto o sea de verdad trabajo duro pero pero si fue eso fue una de las cosas de la anécdota otra de las cosas que yo le recomiendo y creo que habla muy bien de estas alianzas y que yo le recomiendo a los usuarios y sobre todo a los usuarios de ASUS que hagan es cuando compren su computadora ASUS una de las primeras cosas que les va a cargar es MyASUS uno sobre todo en el mundo de Windows tiende a descartar muchos de los software que vienen instalados por defecto en el computador pero pues yo soy usuario de ASUS en mi día a día y mi teléfono por mucho tiempo fue un Zenfone 5Z entonces de cierta manera me registré y siempre cada vez que tengo la oportunidad de de ensayar o de probar una ASUS pues entro a MyASUS y todo el caso aquí viene cuando pude trabajar con la Zenbook Flip S me registré en MyASUS MyASUS que actualizaciones hay disponibles para el hardware Felipe me llegó una de Intel que raro wow es raro ver una actualización directamente pero primero eso habla mucho de que los procesadores ya no son porque uno antes decía uno a una máquina le puede actualizar lo que sea menos el procesador o sea uno podía actualizar RAM disco duro cambiar ciertas partes del hardware pero el procesador como llegaba se quedaba no primero me llegó una actualización de Intel segundo no me llegó como actualización de sistema operativo me llegó por MyASUS entonces eso quiere decir que es por la por el tipo de máquina que estaba teniendo eso habla muy bien de la relación estrecha que están teniendo y me llamó la atención porque fue una actualización de bajo nivel una actualización que trabajaba directamente sobre el procesador y me permite de cierta manera como wow entender el poder de procesador que estoy teniendo pero también la máquina lo está conteniendo eso me parece interesante si en este momento nos ve gente que es usuaria de ASUS por favor no regístrense o sea es como no descarten ese software no descarten esa pieza registres en MyASUS para que estén pendientes de las actualizaciones porque algo que me enseñó eso es que ya ni siquiera el procesador se queda fijo o sea ya estamos hablando de actualizaciones de ese nivel y me pareció muy interesante eso lo pongo en el anecdotario pero me pareció muy interesante que ya estemos hablando de actualizaciones a ese nivel de hardware definitivamente el software se está comiendo el mundo y me parece fantástico ese diferencial creo que Juan iba a decir algo más si no pues ahí complementando lo que contaba Andrés pues digamos que el el MyASUS es básicamente como la herramienta que nosotros usamos como para para gestionar y ofrecer la mejor experiencia en el dispositivo entonces pues muchas veces como lo mencionaba de pronto no es una actualización del sistema operativo sino que hay actualizaciones digamos ya de BIOS o de drivers digamos quizás son un poco más más que van más allá como solo de la actualización del sistema operativo nada más entonces digamos que todo esto lo que analizamos a través de MyASUS también tenemos digamos que el soporte técnico entonces con eso nos aseguramos digamos que el cliente tenga como lo último y tenga el dispositivo funcionando de la mejor manera fantástico eso es una diferencia entre marcas bastante grandes porque muchas veces la queja es pues sobre Windows la arquitectura es casi igual pero este tipo de cosas si le dan al usuario como una cercanía y cierta tranquilidad mental estoy comprando algo pero estoy apoyado por una marca que realmente o por un set de marcas que realmente les importa lo que pase después de la compra puede ver Intel sacando actualizaciones es que eso es chévere eso de verdad uno dice wow de ese nivel ya estamos hablando bacán es chévere eso total y es diferente bueno algo más que quieran aclarar yo lo único que quería cerrar es que con la undécima generación uno puede tener digamos todo en una sola máquina hablamos hace poco hace unos años de los dos en uno como esta máquina el Sebus Flix es un flip dos en uno yo diría que es un todo en uno tú puedes jugar tú puedes entretenerte tú puedes trabajar tú puedes colaborar o compartir o conectarte con la gente desde donde estés entonces yo creo que esa es una una cosa que trae esta undécima generación y que pues hace muy sencillo para los usuarios poder sacarle provecho bueno una última pregunta para quien quiera responderla y es por años en el mercado se había hablado de la muerte del PC ustedes creen que estamos cerca o la pandemia ha demostrado que efectivamente eso no va a pasar yo creo que eso ya quedó como como totalmente desmentido ahorita ya nos dimos cuenta que el computador es un algo esencial que todos todos lo necesitamos el celular definitivamente no lo reemplaza también digamos que yo creo que de pronto pasó como de ese concepto de pronto de un poquito de entretenimiento a hacer algo ya mucho más esencial porque pues está ligado 100% yo creo que al trabajo de todos entonces yo creo que esa teoría está totalmente desmentida en este momento la pandemia definitivamente nos demostró que todos necesitamos computador y cada vez necesitamos más tecnología perfecto muchas gracias a todos entonces y los esperamos en texetera.co